Los estamos convocando para mañana desde muy temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 11. Te voy a decir las condiciones en cuanto al rango etario de 18 a 65 años. En cuanto a las horas de ayuno, 4 horas de ayuno pedimos para sólidos, pudiendo hasta el momento previo a la donación tomar líquidos, de los cuales se exceptúan los productos lácteos. No tienen que estar tomando medicación. En realidad lo que contraindica la donación no es la medicación en sí, sino la patología que motivó esta medicación, por lo cual estaríamos exceptuando a los diabéticos. Y los hipertensos sería este tema a verlo desde el punto de vista médico. Los alérgicos, volvemos a repetir, los que son alérgicos a medicamentos no pueden donar. Los otros, a picadura de insectos, a ingestantes inhalantes, siempre y cuando no estén en empuje de esa alergia pueden donar. Ahora tenemos la época estacional de las gripes. Mientras dura esa gripe, por lo menos hasta 7 o 10 días después de estar curados, no podemos donar. Y aquellos que han recibido la vacuna, que ahora estamos en la campaña de vacunación, también por este periodo no podrían donar. La entrevista médica, como siempre, dura muy poquito tiempo. Son 8 minutos, 8 minutos la extracción y recordando que en esos 16 minutos de su vida que lo perdemos en cosas banales, a veces podemos estar salvando 4 vidas.